Hey, ¿qué pasa chicos? Activo con Eddy, estamos aquí en el club, última hora ya, casi estamos entrando y seguimos promocionando y recomendando este juego que salió hace unos días, que es el Shadowguns World Games y lo estamos comparando gráficamente con el Fortnite, porque es un juego que tiene unos gráficos excelentes a nivel de consola, ahí lo tienen, pueden ver la calidad gráfica que no es mucha la diferencia en jugabilidad y en FPS, así que este es el futuro del videojuego, el Android está dando mucho de qué hablar y ahí lo tienen, saquen ustedes mismos sus conclusiones es un juego con un muy buen rendimiento, muy buena jugabilidad, compatible con Gamepad, excelente para el club de videojuegos que están empezando, poca inversión porque el juego es totalmente gratis simplemente necesitamos una TV Box que supere unos 40 dólares para que el rendimiento sea óptimo ahí lo tienen por cierto, estamos jugando este juego con un Gamepad de Xbox One y desde el NVIDIA 7000, que son ese TV Box que trae no veo, pero si esta gente se pone en la fila, se le pasa a la consola esta igual la ventaja de esto, por ejemplo cuando un juego sale para que PS4 se quede en PS4 y cuando un juego sale para celulares Android, tu lo puedes jugar en cualquier dispositivo en el celular que tu tengas, obviamente el dispositivo va a dar más o menos rendimiento pero son juegos libres que potente hacer que PS4 se quede en el celular, que son juegos para que PS4 se quede en la fila, que es una persona más buena jugadora y esto, todo es la verdad, que es una niña más buena jugadora al juego, pero es una buena jugadora para que lo que yo no lo tengo no, 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 se pasaron ahí no, no, se pasaron ahí y los nuevos modos de juego y ya veremos que tanto dará este juego en el mercado pero de momento pinta muy bien ya lo sabe descarguenlo para TV Box es compatible con Game Pass en cualquier tienda móvil lo van a encontrar y es totalmente gratis así que no hay excusa el osito es peluche no, no hay que ir buena ahí para cerrarlo ¡Gracias!